hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a mostrar cómo estampar camisetas como ésta utilizando muy poco dinero unos materiales muy baratos los materiales que utilizaré para este proyecto son una lija un trozo de carbón vegetal glicerina esto se consigue en las farmacias en las droguerías unos tarritos para almacenar la pintura una cuchara para medir y pegante blanco la marca más conocida aquí en colombia es colbón pero hay otras marcas como por ejemplo payasito y es el pegante blanco que se utiliza en manualidades en las manualidades de los niños más que todo aunque tiene muchos otros usos pero el uso más común es para que los niños hagan sus manualidades de la escuela del colegio o de pasatiempos el primer paso es utilizando la lija reducir el carbón a pequeños polvos de carbón el día que estoy utilizando es número 150 voy a mezclar una cucharada del polvillo que acaba de obtener con una cucharada de glicerina mezclo muy bien utilizando un palito voy a agregar una cucharada de pegante blanco y ahora lo mezclamos muy bien 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 mezclado y con esto ya puedo pintar la prenda que quiero estampar si la pintura está demasiado espesa la podemos diluir con un poco de agua es importante dejar secar la pintura antes del siguiente paso mientras tanto les voy a mostrar otra cosa esta pintura la preparé hace algún tiempo utilizando la misma fórmula pero con otro pigmento que ya les voy a mostrar este es el óxido de hierro voy a agregarle una cucharada más o menos la idea es que esté también bien en polvo bien molido para que se pueda esparcir bien vale la pena aclarar que este óxido de hierro lo obtuve de una puerta que se oxidó con la lluvia era una puerta de hierro y se oxidó con la lluvia y de ahí obtuve ese polvito de óxido de hierro que les parece se puede hacer con cualquier tipo de hierro es simplemente colocarle agua al hierro y luego dejarlo secar y volver a repetir el proceso muchas veces hasta que se obtenga el polvito vamos a ver que tal me quedo esta me quedo bastante bien vale la pena que esta pintura se hizo con el mismo procedimiento lo único que se hizo fue cambiar el carbón por el óxido de hierro y después lo mismo se mezcló primero el óxido de hierro con la glicerina y luego se mezcló con el pegante y ahora para la prueba final voy a utilizar este colorante para comida para alimentos también llamado colorante vegetal que se llama rojo tomate y ahora para la prueba final ¡Gracias! Y el paso final es plancharla por el reverso sin utilizar vapor Yo utilicé la temperatura para planchar lino La temperatura indicada para el lino Es importante planchar muy muy bien todos los lugares donde pusimos nuestra pintura Para que ya no se pueda disolver en agua Y se quede permanentemente en la tela Y se desprende un olorcito como pegante Pero es normal Ahora verifiquemos si resiste el agua y el agua con jabón Primero probemos con el negro Como podemos ver resiste el agua Ahora probemos con el jabón También lo resistió Ahora probemos el óxido de hierro A ver que tal resiste el agua Como vemos el agua la resistió sin problema Ahora probemos con un poco de jabón El estampado con óxido de hierro también resistió el agua con jabón Y el agua pura Así como el estampado con carbón Finalmente vamos a probar el estampado con colorante para alimentos Con colorante vegetal Veámoslo A ver Tiene cierta decoloración Pero logra mantenerse Ahora apliquemosle un poco de jabón Como vemos Libera bastante Bastante Dura bastante colorante Pero lo logro mantener Logro mantener una parte fija La verdad no pensé que el colorante De alimentos Aguantara tanto Pero si lo aguanto Y eso me parece Muy bien Aunque si se fijan La tela se vuelve un poco rojiza El colorante llena Una gran parte Porque suelta mucho colorante El colorante vegetal Veamos Cómo funciona Veamos una explicación científica Les voy a explicar la función de cada ingrediente El primero es el colbón Que contiene Una resina llamada EA30 o latecol Que es una suspensión Acrílica Asociativa Esta forma Un polímero Y este polímero Es el aglutinante Es decir Este es el que permite Unir el pigmento A la tela El carbón El óxido de hierro Y el colorante Son los pigmentos Estos son los que le dan El color A nuestra pintura La glicerina Tiene varias funciones Funciona como humectante Es decir Permite Que Todo el pigmento Se pueda disolver en el agua Que se disuelva mejor Asimismo También funciona Como un dispersante Es decir Permite Que el pigmento Se disperse más Un emulsificante También Que permite Que Lo que no es soluble En agua Sea soluble En agua Y viceversa Que lo que es soluble En el agua Sea soluble En aceite O sea La materia No polar Las moléculas No polares Sean solubles En moléculas Polares Y viceversa También funciona Como un tensio Activo Es decir Ayuda A reducir La tensión Superficial De El agua Y finalmente El agua Actúa como un Solvente Que nos permite Distribuir Todas estas Partículas Y nos permite Que Se mezclen Y se atraigan Entre ellas Para formar Nuestra pintura De tela Si les gusto Este video No olviden Darnos un like Y suscribirse Nos vemos En un próximo Programa Hasta pronto No olviden